Hannah. Sí, Martín. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a hablar español siguiendo el método tradicional? Bueno, más o menos 10 años. 10 años. ¿Te imaginas 10 años de tu vida estudiando un idioma y sin poder hablarlo? ¿Cómo te sentías? Frustrada, con miedo. Seguramente este es tu caso. En el vídeo de hoy vamos a hablar de tres razones por las cuales todavía te cuesta tanto hablar español. ¿Por qué no puedes hablar español? ¿Por qué eres incapaz de expresarte y de comunicarte en español de manera fluida o con confianza? ¿Por qué? ¿Por qué llevas meses, semanas, tal vez años estudiando sin poder hablar? Primero, tú estás traduciendo en tu cabeza. Por ejemplo, tú piensas algo en tu idioma nativa y luego tú vas traduciendo esta cosa al español y luego lo dices. Pero en este proceso duras como 10 minutos y no puedes responder a la persona que te hace una pregunta o responder a la frase o la idea o lo que querías responder. Entonces estás traduciendo. No estás pensando en el idioma y no es nada natural. Exactamente. Así que la primera razón, el primer motivo por el cual no puedes hablar español es porque sigues traduciendo desde tu idioma materno. Así que cuidado. Segunda cosa, faltas el vocabulario para expresarte. Tienes alguna idea o algo que quieres comunicar pero no tienes el vocabulario, los verbos, adjetivos, lo que necesitas para poder expresar esta cosa en español. Entonces estás parado o parada porque no sabes exactamente cómo describir o explicar la cosa que quieres expresar. Un idioma está lleno de palabras y si no tienes las palabras suficientes o no conoces las palabras no puedes comunicarte. Así que el vocabulario es esencial. Por ello esta es la razón número dos por la cual no puedes hablar español. El vocabulario. Y razón número tres es que tienes miedo de cometer errores. Por no poder hablar perfectamente el idioma. Tú no hablas nada o hablas muy poco porque tú piensas bueno el hispanohablante nativo me va a me va a juzgar o va a pensar tal o no va a entenderme o no no puedo comunicar no va a querer hablar conmigo o algo así. Y que tú por no ser perfecto en hablar español no hablas el español. Exactamente. Esta razón está asociada al miedo al que dirán. Seguramente te pasa que tienes miedo a qué pensará la otra persona. En este caso el otro hispanohablante o el otro interlocutor. qué puede pensar si cometes un error, si conjugas mal, si pronuncias mal. Todo esto te conlleva tener miedo, pánico y por lo tanto estrés a desconfianza. Es por ello que esta es la razón número tres y es la razón diríamos la más fuerte para muchos estudiantes ¿verdad? Sí, sí, sí. El miedo. Sí, me ha pasado a mí y por eso yo les digo porque todas esas cosas me han pasado y yo bueno nosotros dos sabemos porque Martín habla varios idiomas pero en general sí entendemos estos miedos, estos problemas y hemos pasado por el mismo camino con estos problemas. Por eso tenemos una recomendación para ustedes para superar estos miedos, problemas, dificultades ¿y qué es? Simplemente habla. A mí me pasó con el portugués, con el inglés, con el italiano, con el francés, con el español incluso a pesar de que es mi lengua materna pero cuando era más pequeño me pasaba que tenía miedo de expresarme, de hablar. Sin embargo, comienza a vencer este miedo. Comienza a hablar. Así te equivoques. Habla con errores. Sí, está bien. Vas a ver videos en los que yo comete errores. Seguramente en este video cometí varios errores. Exacto. Pero Martín me entiende, tú me entiendes y eso no me para de expresarme y así voy mejorando, aprendiendo nuevas palabras. Y sí, que sigues por ahí. Es el consejo más difícil pero el consejo más útil que les puedo dar. Exacto. Aquí está Hannah, por ejemplo. Pueden ver a Hannah, que no es una hispanohablante nativa, hablando aquí a la cámara en vivo y en directo en Facebook. Se imaginan, ante más de 10.000 seguidores de Español Real, pueden imaginarse que ella ha vencido ese miedo. Así que conocemos y sabemos, es algo que tenemos cerca, este miedo y que hemos podido vencerlo, ¿verdad? Lo mismo me pasó a mí. He podido enfrentarme, por ejemplo, a situaciones laborales, académicas, a una entrevista de trabajo. Para viajar en otros países, hacer llamadas, por teléfono, hablar por teléfono, etc. Así que yo, personalmente, tuve que exponerme a esas situaciones de miedo, de miedo, exacto, para vencerlo. Así que, haz lo mismo. Exacto. Yo también, yo también. Y así, las personas me preguntan, ¿cómo aprendiste el español? Bueno, sí, yo estudié el español en secundaria, en la universidad, incluso viajé a España. Pero en ese momento, yo no estaba hablando mucho. Unas frases aquí, unas palabras allí. Y sí, yo entendía muchas cosas. No todo, pero muchas cosas. Pero realmente, ¿cómo aprendí a hablar el español? Por hablarlo. Yo me forcé a hablarlo en muchas oportunidades y empecé a enseñar el español. Aunque no es mi idioma nativo, aunque no lo hablo perfectamente, aunque yo tengo un acento de mi país nativo, que no es un acento normal, diríamos, de un hispanohablante. Pero todas esas cosas no me pararon. Yo aprendí a hablar español por hablarlo. Y te recomiendo que tú hagas lo mismo. Exactamente. Y ese es el mensaje que también les doy, que el español real es el español que no es perfecto. El español real es aquel español que tiene acentos, que tiene giros, que tiene modismos. Y como puedes escuchar, Hannah, se comunica en español real. Yo también. Y como nosotros, tú también, que eres parte de la familia español real, puedes alcanzar eso, ese estado de comunicarte. Así que no tengas miedo. Ese es nuestro gran consejo. Quiero que te lleves esto a tu casa, este consejo. Y también hemos preparado un club de conversación justamente para ayudarte a vencer ese miedo. ¿Verdad? Sí. Y muchas personas nos dicen, bueno, no tengo con quién practicar, no tengo con quién hablar, no tengo oportunidades para practicar, para hablar, para escuchar en español. Y por eso hemos creado este club, para conocernos a otros hispanohablantes de todos los países, de todos los niveles. Porque sí, tú puedes empezar desde cualquier nivel que tú tienes ahora. Si solamente tú entiendes una palabra de cada minuto, cada cinco minutos, no importa. De ahí puedes empezar escuchando, intentando comunicarte, aunque tú solamente puedes decir sí, no, por favor, gracias. Está bien, poco a poco. Exactamente. Así que te esperamos. Hemos comenzado el día de hoy con la primera sesión del club de conversación en español real. Ya tenemos algunos estudiantes, ya estamos trabajando con ellos. Tenemos también un grupo secreto para las personas que son parte del club. Tenemos un grupo secreto en Facebook, que es diferente al grupo abierto de español real. Así que en este grupo interactuamos, hablamos, tenemos videos, los estudiantes se graban, te puedes grabar, hablar e interactuar con nosotros todos los días. Exactamente. Y vamos a responder a todas las preguntas, todos los comentarios, cualquier cosa. Bueno, si quieres ser parte de este club para el próximo mes, ¿verdad? Porque este mes ya está cerrado. Sí. Ya cerramos este mes. Tal vez este club es para ti. Puedes escribirnos, puedes escribirnos a elespañolreal.com y allí podemos enviarte toda la información para la próxima abertura. Sí, exactamente. Que será en el mes de septiembre. Así es. Y vamos a estar abriendo el club otra vez a finales de agosto. Exacto. Exactamente. Así que atentos. Si quieres perder ese miedo o esos miedos, vamos, toma acción, comienza a hablar y escríbenos para darte más información y seas parte de este club en el cual vas a perder ese miedo y vas a comenzar a hablar español. Sí, y te prometemos que vamos a estar ahí apoyándote. No vamos a estar buscando, corrigiendo. Solamente si tú tienes alguna pregunta o algo que necesitas que corregimos, sí, lo haremos. Pero no, si entendemos bien, no hay razón. Y entonces no será como una clase-clase. Será más conversación con amigos. Vamos a estar conociéndonos, hablando en español sobre varios temas. Y es como una conversación normal en tu idioma nativo, pero en español. Exactamente. Te saludamos, que te vaya bien. Y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. Sí, y otra vez, si quieren inscribirse en el próximo mes del club, puedes enviar un email a elespañolreal.gmail.com Gracias amigos, hasta la próxima. Nos vemos allí en el club. ¡Chau! ¡Chau!